Este Día Este Día Este Día Cuando todo parece caer Sus palabras nunca faltan Para alentarme Para alegrarme Tenemos una conexión especial Las risas y bromas no pueden faltar a su lado Él es el hombre perfecto Y hay muchos recuerdos que llenan mi vida Lo amaré por siempre hasta la eternidad Él es mi papá Ese hombre perfecto Y estando a su lado Yo no tengo miedo Desde el primer momento Que estuve a su lado Me convertí en su princesa La que siempre he amado Es mi papá Ese hombre perfecto Ese hombre perfecto Estando a su lado Yo no tengo miedo Desde el primer momento Desde el primer momento Que estuve a su lado Me convertí en su princesa La que siempre he amado La que siempre he amado Es mi papá Es mi papá Es mi papá Y no tengo miedo Me convertí en su princesa Me convertí en su princesa